hacer de las empresas productos esenciales. Millones de clientes de votos. Tendría sentido que la industria de los supermercados pudiera ser inmune a la avalancha de quiebras a la que se ha enfrentado el sector minorista. Pero ese no ha sido el caso, especialmente cuando se compite con gigantes como Walmart, Target y Whole Foods, propiedad de Amazon. La verdad es que el negocio de las tiendas de comestibles puede ser absolutamente brutal. Y en los últimos años, los abastecedores han estado lidiando con una serie de problemas. Que van desde las interrupciones de la cadena de suministro, la escasez de mano de obra, las fusiones y adquisiciones desordenadas y enormes, enormes montones de deuda. Mientras que algunos minoristas de grandes superficies registraron aumentos masivos de las ventas durante la pandemia, no ocurrió lo mismo con varias tiendas de alimentación especializadas que ya estaban contra las cuerdas. En algunos casos, incluso con el auge de las ventas, los pasivos eran tan importantes que las cadenas de supermercados no tuvieron otra opción que declararse en quiebra, cerrar todos sus locales y despedir a todo su personal. A lo largo de los años, muchos supermercados han ido y venido, y muchos de ellos fueron realmente nombres conocidos en un momento dado. Pero las grietas de nuestra economía están empezando a aparecer por todas partes. Y el entorno altamente competitivo, los estrechos márgenes de beneficio, el desmoronamiento del panorama minorista y los cambios en los hábitos de compra, están haciendo que algunas tiendas que antes eran una parte clave de las comunidades se desvanezcan de nuestra memoria. Por eso, en el vídeo de hoy, hemos recopilado algunas de las tiendas de comestibles, antaño prósperas y queridas, que están quebrando silenciosamente, cerrando la tienda y pendiendo de un hilo mientras la economía da un giro hacia lo peor. Antes de continuar, puedes apoyar nuestro trabajo con un me gusta y no olvides suscribirte a nuestro canal para no perderte ningún vídeo. Sin más preámbulos, revisemos esta lista. Número 1. Albertsons. Los minoristas de alimentación de todo el país están sufriendo un duro golpe durante la actual recesión económica. Muchas tiendas están cerrando sus puertas y los despidos se están convirtiendo en algo habitual. A pesar de que la demanda de comestibles está al alza debido al aumento del coste de la vida y a la subida de los precios en los restaurantes del país. Forbes ha informado de que Albertsons es la única tienda de comestibles que obtiene un riesgo muy alto de impago por las calificaciones rápidas de salud financiera. El extendido supermercado se topó con algunos baches cuando anunció que no podría cubrir los planes de pensiones el año pasado. El anuncio, y las posibles acciones legales si no cumple sus compromisos financieros, se produjo justo cuando la tienda de comestibles quería salir a bolsa. Como empresa matriz de las cadenas Safeway, Shores y Acme, Albertsons no podría hacer frente a unos 565 millones de dólares en planes de pensiones colectivos. Que cubren a unos 50 mil trabajadores de supermercados en el área de Washington DC. Este mes, la empresa insinuó que podría fusionarse con Kroger, otra cadena de supermercados que ha estado luchando por mantenerse a flote. El acuerdo, sin embargo, aún no se ha cerrado y el futuro financiero de ambas empresas sigue siendo incierto. Número 2. Safeway. Dado que Safeway, una de las principales tiendas de comestibles de Estados Unidos con 897 locales en todo, el país está actualmente operada por Albertsons. Los problemas de su empresa matriz pueden ser fatales para la querida cadena de supermercados. Safeway está atravesando muchas turbulencias internas por su cuenta, como la escasez de la cadena de suministro, las limitaciones laborales y el descenso de las ventas en la mitad de sus tiendas en el estado de Washington. Hasta ahora, solo se han anunciado un par de cierres, pero los analistas afirman que, a medida que Albertsons inicie su reestructuración, podría eliminar decenas de tiendas más de Safeway en los próximos meses. Número 3. Harvey Supermarket. El conglomerado de tiendas de comestibles South Eastern Grocers se está deshaciendo de varias marcas mientras nos adentramos en otra recesión. Harvey Supermarket es una de ellas. El supermercado está en proceso de llevar a cabo ventas de salida del negocio en 30 lugares a través de Florida, Georgia y Las Carolinas. Desde agosto de 2021, 23 tiendas ya han cerrado sus puertas. Así que si te gusta la cadena, probablemente deberías ir a visitar sus tiendas mientras puedas. Porque la considerable caída en el gasto de los consumidores que estamos presenciando en este momento significa que Harvey's puede convertirse en otra víctima de la carnicería minorista tarde o temprano. Número 4. Winn-Dixie. El popular supermercado está reduciendo una vez más su huella, cerrando múltiples tiendas de comestibles y despidiendo empleados. Aunque se recuperó de la bancarrota en 2018, la cadena de supermercados todavía está luchando con una deuda creciente, pérdidas de ingresos debido a las malas ventas, presión de los proveedores, calificación crediticia en declive y no está encontrando una manera de salir de las sombras de sus competidores más grandes. La empresa ha dicho que tiene la intención de salir de las obligaciones de arrendamiento de las tiendas de bajo rendimiento, aplicar una serie de cierres y trabajar en iniciativas para mejorar las ventas durante el periodo de reorganización. Sin embargo, los analistas del sector se muestran escépticos de que incluso una Winn-Dixie reducida pueda competir a largo plazo, y señalan que la supervivencia requerirá obtener ganancias expensas de los mismos competidores que más se han beneficiado de sus luchas. Su supervivencia también requerirá la inversión de las tendencias que alcanzaron proporciones de crisis en 2022 después de años de espiral descendente. Para un minorista con baja productividad de ventas, los cambios de rumbos son algo muy, muy difícil, porque significa que tienes que quitarle cuota de mercado a alguien. Andrew Wolf, analista de BBIT Capital Markets, destacó, incluso después de que Winn-Dixie emergiera, todavía se enfrentan a los competidores más duros del país, como Publix y Walmart, de forma continua en su mercado principal. Número 5. Bailo. La cadena de supermercados se enfrentó a la quiebra por primera vez en 2018, lo que provocó el cierre de 100 tiendas. Como siguió sin cumplir las expectativas de ganancias, Bailo dejó de ser favorecida entre sus cadenas hermanas. La tienda de comestibles no tenía la escala del Pilar del Sur, Winn-Dixie, o el atractivo dirigido de la nueva marca de comestibles del sureste, Fresco y Más. En el verano de 2020, su empresa matriz vendió casi la mitad de la cadena de tiendas. Greenfield Business Review anunció que la cadena vendería 62 tiendas a su competidor, Food Lion. Luego, el 1 de septiembre de 2021, la compañía anunció que dejaría ir otras 23 tiendas de comestibles. Su huella ha disminuido sustancialmente en los últimos dos años, una señal importante de que Bailo ya no está pisando tierra firme. Número 6. Kingsford Markets. La reciente caída de Kingsford Markets es consecuencia de la desaparición de su empresa matriz, KB Holdings. Tras años de beneficios históricamente bajos debido a las presiones de la competencia, el aumento de los costes laborales y las obligaciones en materia de pensiones, la corporación se declaró en quiebra y comenzó a vender sus principales cadenas de tiendas en un intento de recuperar su capacidad para pagar su deuda de 114 millones de dólares. Durante años, KB se enfrentó a una falta de flujo de caja que provocó el impago de la deuda y la cancelación de las inversiones previstas para la renovación de las tiendas. Y aunque consiguió llegar a un acuerdo para un préstamo de 20 millones de dólares por parte de su prestamista en caso de quiebra, todavía no tiene una solución permanente para sus problemas de liquidez a largo plazo, como explica Benjamin Jones, especialista en reestructuración de Anchor Consulting Group. Número 7. Balduxis. Balduxis también es propiedad de la misma empresa matriz que Kingsford Markets. En abril de 2020, Nina Bauducci, que encabezó el modelo de tienda en la ciudad de Nueva York junto a su marido en 1972, falleció y, por desgracia, su legado podría no perdurar durante mucho tiempo. Debido a las elevadas deudas y al aumento de la competencia en el sector desde 2018, la cadena no cumplió con sus previsiones de negocio, lo que le llevó a múltiples impagos de los contratos de crédito y a dejar de pagar los intereses. Al igual que Kingsford Markets, parece que es el fin de una era para esta tienda de comestibles especializada también. Número 8. Fresh Time. La cadena de supermercados está desapareciendo lentamente de nuestro panorama económico. Antes de la pandemia, cerró decenas de tiendas en Iowa y Wisconsin. Recientemente, el supermercado especializado anunció el cierre de las últimas tiendas que le quedaban en Nebraska, solo un año después de haber comenzado a operar en el estado. Según Jay Yapakov, su presidente y fundador de Retail Insights, la empresa se vio obligada a realizar una retirada precipitada después de que las tiendas no cumplieran las expectativas. Los supermercados especializados han visto cómo las ventas se han estancado en los últimos 12 meses, ya que no consiguen diferenciarse de los supermercados convencionales y tampoco mantener la relevancia entre los compradores, explicó el experto, a pesar de reportar un crecimiento en el último trimestre. Número 9. Earth Fair. En 2020, la cadena de tiendas de alimentos naturales se declaró en bancarrota y solicitó la protección del capítulo. 11 el 4 de febrero, aproximadamente un mes antes del inicio de la crisis sanitaria. El supermercado cerró todas sus 50 tiendas en 10 estados, despidiendo a más de 3.000 empleados. Según la portavoz Jennifer Mercer, la empresa tenía planes de reabrir algunos de sus locales en colaboración con Whole Foods, pero hasta el momento no se ha completado el reinicio. La razón principal es la incapacidad de Earth Fair para refinanciar su deuda de 138 millones de dólares, incluso después de que los acreedores inyectaran 78 millones de dólares en el balance de la empresa. Quedó claro que la tienda de comestibles no podía dar suficientes beneficios para mantenerse en el negocio, lo que significa que probablemente ya hemos visto lo último de Earth Fair. Número 10. Family Dollar. El minorista de tiendas de comestibles de descuento es una de las cadenas más famosas y queridas de Estados Unidos, pero la compañía está atravesando un choque de trenes en cámara lenta en los últimos años. En 2019, CNBC informó que Dollar Tree cerró hasta 390 de sus locales de Family Dollar como parte de una transición masiva. La empresa matriz está cerrando y reubicando cientos de sus tiendas para mantenerse a flote. En un solo trimestre, Family Dollar perdió 2.310 millones de dólares, frente a un beneficio de aproximadamente la mitad de esa cantidad del año anterior. Esencialmente, las cosas dieron un enorme giro para peor después de que un empleado de Family Dollar en Connett, Maine cerrara la tienda, alegando maltrato. Para empeorar las cosas, en mayo la empresa se enfrentó a una infestación masiva de roedores que provocó el cierre de 404 tiendas. Número 11. Save a lot. En un esfuerzo por recortar la deuda corporativa en 400 millones de dólares después de verse inundada por el cierre de tiendas desde antes de la pandemia, este supermercado de descuento con sede en San Luis ha estado tratando de hacer la transición a un modelo de venta al por mayor durante el último año. Como resultado, vendió 300 locales a minoristas independientes y muchos compradores sin alternativas cercanas quedaron devastados por los cierres. La supervivencia de la cadena está en peligro, ya que las olas de circunstancias difíciles de sortear siguen arrastrándolas. Si no logra navegar a través de su complejo plan de revitalización, podría verse afectada por otra avalancha de cierres durante la recesión que ahora comienza a desarrollarse. Número 2. Lucky's Market. La cadena regional de alimentos naturales que abrió sus puertas por primera vez en 2003 se despide ahora. La mayoría de sus tiendas estaban en Florida y Colorado y se convirtió rápidamente en una de las favoritas de los consumidores por su amplia gama de alimentos básicos y sus precios asequibles. Pero a medida que los competidores más grandes empezaron a sumergirse en el sector de los alimentos ecológicos, Lucky's Market vio cómo sus ventas disminuían considerablemente. En la actualidad, solo seis tiendas de Lucky's Market siguen abiertas. Número 13. Fresh and Easy. La cadena británica Fresh and Easy entró en el mercado estadounidense con la esperanza de competir con los minoristas de alimentación de Estados Unidos. Por desgracia, en el momento de su llegada, los mercados inmobiliarios y la economía empezaron a ralentizarse. Se declaró en bancarrota por tercera vez en 2020. Tras su primera presentación en 2013, y la segunda en 2015. La empresa matriz Tesco está ahora intentando vender 30 tiendas después de cerrar 12 locales en todo el país. Número 14. Fair One Market. El alimento básico de Nueva York, conocido por su comida gourmet y sus tiendas de paquetes, ha tenido problemas financieros durante años, presentando la quiebra por primera vez en 2013. Aunque resurgió y se convirtió en uno de los comestibles más icónicos del área de Manhattan. Los problemas financieros de la compañía en los últimos años y su aplastante deuda de 174 millones de dólares llevaron a Fair One Market a declararse en bancarrota por segunda vez en 2020, vendiendo algunos de sus locales a Village Supermarket, el propietario de Soprite. La verdad es que el hecho de que Fair One diga que tiene intención de seguir en el negocio no significa que tenga la capacidad de hacerlo. La historia de Estados Unidos está llena de minoristas que salieron del capítulo 11 solo para volver a declararse en quiebra rápidamente. Muchos de ellos acabaron liquidando y quebrando. Número 15. Soprite. Con raíces en Nueva Jersey, la mayor cooperativa minorista de Estados Unidos ha mantenido el legado de las tiendas familiares durante más de 80 años. Sin embargo, recientemente se han visto obligados a cerrar las puertas de algunos de sus locales más emblemáticos en la zona de Nueva York y los cierres se han producido solo en el último mes. La compañía citó la disminución de los beneficios como el catalizador de la decisión. Número 16. Piggly Wiggly. La empresa se inauguró en 1916, anunciándose como la primera tienda de comestibles de autoservicio de Estados Unidos y rápidamente expandió su influencia a comunidades de 17 estados. Pero ahora, su reconocible escaparate y su mascota, el señor cerdo, son cada vez más difíciles de encontrar. Varios locales de Piggly Wiggly cerraron en 2011 debido a la escasez de mano de obra, y otros tres han seguido su ejemplo en la primera mitad de 2022. Tras décadas de servicio, las tiendas de Florencia y Nashville han cerrado sus puertas en agosto. Lamentablemente, parece que la abrumadora realidad causada por la actual crisis económica puede resultar demasiado intensa para esta cadena. Número 17. Sprouts Farmers Market. La cadena que se considera el competidor más cercano de Whole Foods pende de un hilo. Sprouts Farmers Market ha visto caer sus acciones más de un 24% desde principios de año. La que fuera una empresa de alto vuelo, que con 340 tiendas es más grande que sus rivales especializados. Pero todavía mucho más pequeña que Whole Foods, con 500 locales, sigue cotizando en mínimos históricos, perdiendo unos 1.000 millones de dólares de capitalización bursátil en comparación con hace un año y unos 4.000 millones de dólares menos de lo que los inversores la valoraron en 2015. Las perspectivas para los supermercados pequeños y regionales son cada vez más desafiantes en un panorama minorista de alimentos digitales que cambia rápidamente. Kelly Banji, analista de BMO Capital Markets, escribió en una nota de investigación a los clientes. Desde julio, la tienda de comestibles ha cerrado en varios lugares de bajo rendimiento y dado que la compañía no está cumpliendo con los objetivos financieros, se esperan más cierres en los próximos trimestres. Número 18. Sprouts. Sprouts es una cadena de supermercados con sede en Providence, Rhode Island, que ha cerrado muchas de sus tiendas en los últimos años. La empresa matriz de Zarpers, United Natural Foods, comenzó a vender o cerrar la mayoría de sus tiendas en un esfuerzo por salir definitivamente del negocio minorista. El popular supermercado de descuento alemán Lidl compró muchos de los locales de Zarpers que estaban disponibles a través de la venta por liquidación. En este momento, solo quedan 14 tiendas Zarpers en Washington y la región de Baltimore. Número 19. Stop and Shop. Ocho meses después de anunciar el cierre de su establecimiento de Little Knack en Nueva York, Stop and Shop confirmó el 23 de septiembre que decenas de tiendas de bajo rendimiento cerrarán definitivamente sus puertas este mes. Casi 2.000 clientes firmaron una petición para protestar por los cierres, pero lamentablemente no fue suficiente para mantener las tiendas con vida. Número 20. Sam's Club. La pandemia y varias manifestaciones que se han convertido en la norma en 2020 llevaron a Sam's Club a cerrar temporalmente cientos de tiendas y a recibir un golpe masivo de beneficios en el proceso. Pero estos cierres fueron un inconveniente menor en comparación con lo que la compañía había enfrentado en años anteriores. En 2018, Sam's Club cerró 63 de sus tiendas sin previo aviso, conmocionando a sus empleados que de repente se quedaron sin trabajo. Los medios de comunicación se enteraron de los cierres por los empleados que se quedaron en la calle y la empresa se enfrentó a una gran reacción. Pero Sam's Club experimentó turbulencias mucho antes de los cierres abruptos. Los minoristas de membresía comenzaron a tener problemas en 2015, cuando los ingresos cayeron dramáticamente. Este es un entorno económico difícil para todas las empresas. Y cuanto más perdemos las cadenas de tiendas especializadas, más dependemos de las grandes corporaciones. Esto también significa que los compradores se vuelven más vulnerables a los aumentos bruscos de precios y se quedan con menos opciones para elegir. Pero además de todos estos cierres, es posible que tengamos que decir adiós a miles de supermercados en los próximos años. En lo que va de año, el 1,3% de los supermercados estadounidenses han cerrado definitivamente, y eso según los datos recopilados por Enmar Intelligence. Pero la empresa predice que el número de supermercados de Estados Unidos puede disminuir un 6%, adicional en los próximos cuatro años, ya que los consumidores recurren cada vez más al comercio electrónico para hacer sus compras de comestibles, y las empresas luchan contra el creciente coste de los inmuebles, la energía, la mano de obra y los suministros. En otras palabras, la inflación en los supermercados ha llegado para quedarse, y estos son solo los primeros capítulos de una crisis que persistirá durante varios años. Gracias por vernos. Por favor, comparta esto con su familia y amigos. Esperamos leer sus comentarios.